Y que onda gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video random de lo que me pasó en un stream Así que pues bueno, empezamos con la reacción porque no quiero que viera mucho el video Esto lo estoy subiendo más porque me lo pedían en el chat del stream Y en uno que otro comentario me preguntaba que cuando le iba a subir Pues bueno, aquí está el video de como me extorsionaron, me intentaron extorsionar en un stream Así que pues bueno, empecemos Ok, yo aquí ya tengo escargado el video Y simplemente avanzamos Ok, siento que vamos demasiado bien en esta carrera 79, 80% Aquí yo me saco de onda porque me están llamando Es muy raro que me llamen a esa hora ¿Qué pedo? ¿Me están llamando? Vamos a contestar Ok, aquí lo que está pasando es que normalmente cuando me llaman a esta hora Y es de un número desconocido, en este caso era de Baja California Este es del banco Entonces si alguien te ha llamado del banco te dice Oye, eres tal, 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 Juanito Fernández Pérez Y pues al chile yo no quería que escucharan mi nombre por el stream Así que simplemente pausé, bueno, muté, muté el stream Así que pues bueno, por eso este audio no se escucha Pero ahí tengo una cara como de que ¿qué onda? ¿Por qué? Y contestó la llamada Y escuchó que estaba diciendo No, es que, es que solo quieren dinero Es que, es que, no sé Y ya, ahí como que ya agarré la onda Y dije, bueno, mames, me están extorsionando Y ya yo decía, bueno, bueno No, es que solo quieren dinero Y no sé que, este, ya me matriaron No, no, dijo que no le habían hecho nada Ahí está, ahí se está escuchando Ah, tengo la misma cara que en mi stream Entonces, pues yo, pues, seguirle al mame Honestamente ni sabía qué decir Simplemente le pregunté ¿Quién hablaba? Y entonces aquí obviamente yo sabía qué pedo Yo sabía que era un pinche señor Que quería chingarme el baro ¿Quién habló? Buenas tardes, ¿con quién quiere hablar? ¿Con quién hablo, señor? Pero entonces una situación complicada Por favor, no vamos a estar jugando, ¿sí? Con quien tengo el gusto Y pues bueno, ya amigos, ahí es donde cuelgo Honestamente dije ¿Por qué seguirle al mame? Si lo hubiera hecho ahora que lo pienso me arrepentí Y lo hubiera hecho cualquier mamada O sea, para como Para que no sea tan clickbait Porque honestamente siento que ese video a este punto es clickbait Por eso no quiero que dure mucho No mames, me querían extorsionar Nunca en mi vida me habían llamado Y esto es neta Nunca en mi vida me habían llamado Esto es lo real, 100% real Por desgracia, a veces la realidad es muy triste Y ahora honestamente sí me arrepiento De no seguirle al más medio Igual y tendría más visitas Pero pues, pues ya qué O sea, ya fue decisión mía Yo no sé Igual y luego andaban chingando Igual no sé, güey O sea, cualquier cosa puede pasar Cuando te hablan Y más como mi número es por plan Entonces, pues No sería tan fácil como Quiera comprar tu chip y ya Porque salen más pedos El vato ni sabe con quién Verga quería hablar No mames Viche, viche Vos va ¿Dónde? ¿Cómo madre se guardaba este pedo? Momento épico Voy a Nada, López No, bueno, ya Después lo voy a Voy a descargar Pues ya, amigo Lo siento Se fue un poquito decepcionante Y ustedes esperaban algo más épico Algo como que le dijera Su número de cuenta Y esas madres O sea, por desgracia No, eso no pasó Pero, pues bueno Como lo digo Lo subí porque algunos me lo pedían Y, pues bueno Aquí está este momento épico Recortado Y un poquito analizado Sobre lo que pasó Porque, bueno Como lo digo Muté el audio Porque yo esperaba Que fuera alguien del banco Y no quería que dijera mi nombre Así que, pues bueno Si te gusta este video Dale like Si no te gustó Y te decepcionó Pues dale dislike Pues ya ni pedo, güey O sea, la vida es un clickbait, bro Así que, pues nos vemos En el siguiente video Si te gusta Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Adiós Pero, güey No mames Qué verga La neta Pudo haber seguido al mame Pero, pues No sé, güey No me gusta eso Llámalo Le dice, güey Su refrigerador Está andando Y este Verga, güey No me gusta eso